A mí también me pasa que los demás me quieren volver loca pero me resisto y a la protagonista de hoy igual. Os cuento, la esposa de un americano acompaña a su marido a Londres de viaje de negocios, ella aprovecha para dar un paseo y al salir del hotel, pues lo típico en Londres, la niebla. En la penumbra oye una voz amenazante que dice su nombre y que podría estrangularla pero que ya tendrá noticias suyas. El susto claro es de órdago y no queda ahí la cosa, empieza a recibir llamadas inquietantes. La gente cercana, su marido, una tía, la policía incluso, ponen en duda su historia y piensan que se lo está inventando para llamar la atención o que se le ha ido la cabeza. La película maneja muy bien el suspense. Doris Day es la prota, muy alejada de los papeles que la hicieron conocida como la novia de América. Se va desquiciando a medida que avanza la trama. Su marido es Red Harrison y Mirna Loy hace de familiar y confidente. Roddy McDowell, el de El planeta de los simios, aparece en un par de escenas también. Un grito en la niebla es un homenaje al cine de intriga y de suspense que arrasó en los 50. Se pueden ver varias coincidencias con Crimen perfecto de Hitchcock. Incluso el inspector de policía es el mismo actor. Dirige David Miller, uno de los grandes que empezó con Billy el niño y que trabajó con John Wayne, con los hermanos Mars, con Joan Crawford, con David Niven o con Ginger Rogers. Un grito en la niebla en nuestro rato de sofá de esta noche.